qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal el día de hoy traemos una cerveza mexicana que nació artesanal pero desde años atrás ya lo dejó de ser de cuca pa traemos la enjambre si quieres conocer un poco más de esta cerveza quédate con nosotros esto es virtual bien amigos este pues vamos a tratar hacer un vídeo un poquito más informal entre nosotros aquí en confianza traemos una cerveza más de cucapa anteriormente hicimos un vídeo sobre cucapa oscura que es una brown air y bueno de cucapa es una marca mexicana del norte del país agarro mucho auge un tiempo una cerveza muy famosa que lanzó la cerveza chupa cabras que nunca la logró encontrar no sé si la sigan fabricando me parece que no y de varios años hacia atrás fue adquirida esta marca por grupo modelo propiedad de alber y bueno hay quienes todavía dicen algunas reseñas que es una cerveza artesanal mexicana hay quienes afirman que es semi artesanal desde mi punto de vista ya no es una cerveza ni artesanal y semi artesanal porque una cerveza artesanal cosa de la independencia ya no lo es y una semi artesanal puede ser que siga conservando las características de independencia siga haciendo los procesos un poco artesanal pero venden una cantidad de hectolitros ya mucho mayor que van industrializando cada vez más los procesos en el caso de cucapa esta es no sé si la cuarta cerveza que pruebo de hecho yo nunca la había visto en los estantes recientemente la vi cuestión de un par de días y quise adquirirla yo yo he probado la la cucapa oscura como les referí la cucapa border que es un ámbar sin chiste no está mala pero tampoco tiene la gran cosa he probado la cucapa dorada que es una geles con miel y agave supuestamente y este y la cucapa colch 57 que me pareció bastante 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 malita y de hecho la colch 57 de cucapa me subo me supo prácticamente aún y olía prácticamente como una modelo especial lo cual significa que este pues grupo modelo ya mete claramente mano a las recetas de cucapa entonces ha dejado ser ya una cerveza pues seria este es una cerveza pues a lo mejor mejor que muchas otras macro pero esta pues ya es una cerveza del catálogo de cervecerías macro o industriales mexicanas bueno esta cerveza que es es una una geles con miel de abeja al menos eso dice este tiene 355 mililitros la botella color ámbar 4% de alcohol por volumen y este según su etiqueta dice que tiene 3% de miel de abeja vayamos a ver si es cierto o no no vamos a hacer cápsula histórica de la marca ni del estilo únicamente vamos a hacer algunas referencias sobre el estilo de geles tiene su origen en münchen alemania munich como lo quieran denominar este en esa época en la geles era como la competencia de la pierce ese estilo de geles de la familia de las lager nace en la cervecería paten por qué y fue creada por gabriel me acuerdo el apellido no me recuerdo el apellido maestro cervecero pero bueno fue creada la cervecería paten y como característica es se elabora a base de la combinación de distintos tipos de malta entre las que destacan la malta base la malta múnich y este y la pilsen la pilsen entonces éste también tiene un final un poco lúpuloso sin que sea tan amarga como la pilsen y bueno amigos pues no no dejemos pasar más el tiempo pasemos al destape y seguimos continuamos ahora con el destape y servido de esta cerveza y que podemos hacer voy a acomodar un poquito mejor la cámara para que se vea mejor lo que es así así se ve mejor y se recomienda en un vaso pilsner o en un tarro vamos a usar un vaso pilsner y vamos a hacer el destape corcholata sin chiste como en todas las cucapas actuales tiene al destape despide un aroma típico a cerveza de grupo modelo no está chido eso pero bueno vamos a hacer el servido tiene una colorimetría interesante creo que no tiene sedimentos creo que es filtrada totalmente como la ven amigos bien amigos pues pasemos a hacer el análisis visual como pueden advertir pues la espuma se disipó rápido y prácticamente toda era blanca porosa nada cremosa sin adherencia al vaso ahora en cuanto a la colorimetría si tiene una colorimetría interesante tiene un color dorado brillante crujiente de cristalino tirándose un alto dorados un poco más hacia lo naranja pero sin ser naranja no sé si me me da a entender me doy a entender perdón carbonatación no visualmente no se aprecia mucho se aprecia carbonatación ligera con algunos listones de burbujas muy pequeñas en diferentes zonas del vaso pero son muy irregulares su actividad como dice sin espuma prácticamente se fue y bueno pues no hay más pasemos al análisis olfativo no hay más pasemos al análisis olfativo bueno eh celebro que los aromas a cerveza de grupo modelo no están ya únicamente se manifestaron al destaparse huele dulce un poco caramelo pero si huele como a miel no sé si sea supongo que debe ser artificial si tiene notas a miel miel caramelo no tiene no se asoma el lúpulo para nada huele muy refrescante y bueno pues no perdamos más el tiempo amigos vayamos a lo que resulte interesante sensación en boca y sabor salud tiene un cuerpo medio no es tan acuosa yo esperaba que fuera una cerveza de cuerpo ligero pero tiene un cuerpo medio la carbonatación en boca si es mucho más intenso visualmente casi no se aprecia pero si se si se siente el picor de la carbonatación en boca si está muy carbonatada y que más podemos decir es sumamente refrescante sumamente fácil de beber como primer acto en esta cerveza después de la carbonatación que es intensa prácticamente hay una pugna entre el sutil amargor del lúpulo con el dulzor de la malta caramelo y la miel de abeja que se supone que tiene como aljunto pero de inmediato cede su lugar el lúpulo para que el caramelo y la miel de abeja ocupen un lugar predominante en el sabor en el paladar en este caso el amargor se transfiere directamente a tu paladar de la parte posterior de la lengua al paladar y es como si te tragaras el amargor y no tiene ese retrogusto, no permanece, entonces se queda el dulzor de la cerveza en tu boca después de eso prácticamente no hay más sabores, es prácticamente sabor caramelo es un poco floral, un poco herbal si se siente mielosa, si tiene sabores no sé si a miel de abeja, abeja como tal pero si tiene un saborcito a miel creo que es más acentuado en esta cerveza ese dulzor a miel que por ejemplo en Cucapa Dorada donde casi no se percibía voy a decir una aberración pero esta cerveza me genera ciertos recuerdos a otras cervezas que tal vez no tengan mucho que ver o tengan muy poco que ver más allá de que sean de la familia de las Lager pero en cuanto a su sabor y a su colorimetría no sé si decirlo porque sí siento que va a ser como una aberración pero los que me conocen saben que siempre hablo con franqueza eso no significa que no sea susceptible a equivocarme claro que sí, sigo aprendiendo con todos ustedes pero esta cerveza me recuerda un poco a las October Fest no sé por qué me recuerda un poco a la digo guardando la correspondiente proporción entre una y otra pero me recuerda un poco a las a las October Fest del Hopbra House y de Spaten por ejemplo en cuanto a su color, en cuanto al dulzor que tiene esta cerveza sin embargo, sí la siento como un defecto de esta cerveza digo, no es una October Fest vía ¿por qué? porque aparte ni lo es porque no es del lugar de Baviera no es una cerveza de festival ni siquiera es el mismo estilo que son las Marsen normalmente las October Fest pero me recuerda lo único que sí veo como un efecto muy grande en esta cerveza es que está sobrecarbonatada para mi gusto tiene demasiada carbonatación y creo que no te permite apreciar de todo al menos al inicio esa sobrecarbonatación puede ser incluso un poco irritante cuando pasas la cerveza pero es bastante agradable bastante refrescante fácil de beber puedes beberte fácil varias es una cerveza sencilla cero complejidad es una cerveza para convivir para refrescarte disfrutar un rato relajarte tampoco es la gran cerveza ni es una cerveza que va desaguardada en tu memoria no es ni se puede comparar a un October Fest vía no me malinterpreten pero me parece que de las Cucapa que he probado yo creo que entre la dorada la Cucapa Oscura la Cucapa Border y esta yo me quedaría con esta con la enjambre bien amigos tú ya la probaste ¿qué opinas de esta? ¿o qué opinas de Cucapa en general? bien amigos pues si ya te suscribiste al canal te agradezco mucho si no consideras hacerlo para hacer crecer esta comunidad de Beer Lovers día a día puedes seguirnos en Instagram y en Facebook como BeerJoyMX y pues te agradezco mucho por acompañarme en este video y nos vemos muy pronto en el siguiente salud